Hola gente de Youtube, espero que estén muy bien En el día de hoy les voy a enseñar a como conseguir la bolsa de atracos negra Bueno, lo primero que tuvieron que hacer era ir a marcar la actividad que les dejé en el link de la descripción Así van a poder conseguir la bolsa de atracos negra Así que bueno, no digo más y comencemos con este video Bueno, lo que tuviéramos que hacer para conseguir esta bolsa de atracos Es irnos a GTA Online, a actividades, jugar actividad, marcadas Y vamos a poner último equipo en pie y vamos a poner esta de acá que se llama Huff Name Nos vamos a iniciar esta actividad Vamos a esperar a que nos cargue para que se nos inicie esta actividad de por acá Vamos a esperar unos segunditos a que nos cargue Y vamos a tener que invitar a cualquier persona Si lo hacen con un amigo, pues mucho mejor porque así lo van a poder conseguir de una Pero es que de una, así que es mucho mejor que lo hagan con un amigo Muy bien, porque el amigo se los va a... Les va a... Bueno, no sé ni lo que digo, pero bueno Vamos a esperar a que nos cargue Listo, acá está Es la actividad de solamente dos personas Para el matchmaking lo van a poner abierto Y van a invitar a todas las personas de la sesión Muy bien Yo me voy a esperar aquí hasta que alguien se una Ojalá, alguien se una luego Ojalá, alguien se una luego Para poder iniciar esta misión Y que podamos conseguir esta bolsa de atracos negra Muy bien, vamos a esperar a que alguien se una Y listo Aquí en la actividad, como ven Tenemos que estar así con los pies Así como arriba Ver los equipos Y luego como ven La persona que se unió También está con los pies así Bueno, ahí él puso Listo para jugar Y bueno Acá vamos a tener que meternos al... Ven, ahí tenemos la bolsa de atracos Nos vamos a apretar en el menú de interacción Vamos a apretar el menú de interacción A ver si nos deja ya por favor Menú de interacción Nos vamos a ir a estilo Y vamos a apretar lo de ropa luminosa Muy bien Vamos a estar moviendo un poco esa parte de ahí Así un poquito, un poquito nada más Un poquito así Flash ponemos Bueno, no es necesario Nos salimos de la actividad Vamos a esperar a que nos cargue Para que ustedes vean que esto es 100% real Que nos van a dar la bolsa de atracos Así que vamos a esperar a que nos saque Y vamos a poder conseguir La bolsa de atracos totalmente gratis Para que ustedes lo puedan comprobar Que esto es 100% real Que 100% vamos a poder conseguir Esta bolsa de atracos Muy bien, es muy fácil de conseguir Como ustedes pudieron ver Así que vamos a esperar a que nos cargue Esta pantalla de carga Y ahí ustedes van a poder comprobar Que esto es real Que yo no me puse un conjunto Ya con la bolsa de atracos No Ustedes van a comprobar que esto es 100% real Vamos a esperar a que nos cargue Vamos a esperar a que nos cargue Esta pantallita acá Acá Ya nos va a estar cargando Y vamos Y les voy acá a mostrar Como guardarla Porque también Tenemos que Hacer otra manera de guardarla ¿Ok? Aquí nos va a estar cargando Miren Aquí van a aparecer con la bolsa de atracos Aquí van a aparecer con la bolsa de atracos Acá estamos ¿Ven? Como pueden ver Tenemos la bolsa de atracos Pero Si tienen una opresor La pueden usar ahora Si no tienen Como yo Tienen Nos vamos a ir A esta ubicación Que está por acá Ubicación Esta ubicación Que está por acá Así que vámonos para allá Una vez que hayamos llegado Y estemos aquí Vamos a agarrar Un helicóptero Yo voy a agarrar este Y bueno Van a abrir el mapa Y van a marcar La tienda de máscaras Para saber que está ahí La van a marcar Y van a despegar Con este helicóptero Van a hacer lo mismo Que yo voy a hacer acá Mira Vamos a acercarnos No vamos a tirarnos A la tienda de máscaras No Miren lo que vamos a hacer O sea De que nos vamos a tirar Nos vamos a tirar Del helicóptero Nos vamos a acercar Mucho al mar Porque si explota el helicóptero Nos va a empezar A seguir la policía Y no vamos a poder Guardar este conjunto Porque esto no se puede guardar En ninguna parte De la bolsa de tracos Porque dice Algo como de bolsa Algo así Bueno ya Se van a poner acá En el mar Van a subir un poquito más Y se van a tirar Ahora se tiran Activan el paracaídas Lo activan Y van a caer Justamente En la tienda de máscaras Muy bien Si el helicóptero explota No vamos a poder No vamos a poder Guardar Este conjunto Con la bolsa de tracos Ok Así que van a caer Perfectamente En la tienda de máscaras Espero yo poder caer perfecto Aunque yo ya he hecho esto Muchas veces Así que Espero que caigamos Perfectos Y cae horrible Terriblemente mal Así que bueno Vamos Voy a ir de nuevo A esa ubicación Y lo voy a intentar De nuevo Así que vamos por allá Bueno aquí vamos Con el segundo intento A ver si ahora Nos resulta esto Tenemos que caer justo Justo en la tienda De máscaras No tenemos que chocar No tenemos que hacer nada Muy bien Vamos acá Ya estamos cayendo bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Apóyenme con un like Por favor Para lograr esto Acá vamos Y spawnean flechita Derecha Spawnean flechita derecha Acá Cerca de la máscara Spawnean Y listo Y ahora van acá Ahora van acá Y van a guardar Este conjunto Yo le voy a poner Cualquier número Porque yo no quiero Este conjunto Yo por ejemplo Le voy a poner Uno No le voy a poner Le voy a poner Cuarenta Por ejemplo Cuarenta Le ponen Cuarenta Se salen Y como ven No tenemos La bolsa de atracos Así que nos vamos A meter A los estilos A estilos Y vamos A Acá Y nos equipamos El cuarenta Y como pueden ver Aquí tenemos La bolsa De atracos Con este conjunto Si yo me acerco No puedo Poner acá Porque miren Si me corro Un poquito más Por acá Me dice como algo De Que no puedo Porque no sé Porque tengo esta bolsa Así que eso Bueno Pero aquí Van a poder conseguir Así esta bolsa De atracos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Me pueden apoyar Con un fuerte like Suscríbanse obviamente Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau